Mamá, queremos juguete, no tenemos otros niños, ¿tienes? Ah, el monito ya me inició. Vamos a pedir un deseo a la mamá, porque ya se acercan a la vida y no tenemos paleta ni chocolate. Ven, hermanito. Vamos a ponerle flor. Ya, hermanito. Ya, hermanito, nos caminamos lejos. Hermanito, allá hay flores. Ya vamos, hermanito, vamos. Acá hay. Ven, hermanito, recogemos. Hay que recoger con la mamá que está en el cielo y nos está mirando. Sí, sí, hermanito. Vamos. ¿Cuánto has recogido, hermanito? Igual. Mira, hermanito. Mira, ¿cuánto has recogido? Mira. Ya, ya he recogido. Sí, hermanito, vamos a ponerle el amor. Ya, hermanito, ahora hay que ponerle flor a la mamá. ¿Cuál será? Hay muchas tumbas, ¿no? Sí, hay que ponerle, hay que desear un deseo para Navidad, que ya se sepa. Vamos, hermanito. Ahí está, hermanito, ahí está, vamos. Ahora, hermanito, que hemos llegado, hay que pedir un deseo a mamá. Hermanito, déjate. Ya, tú también, hermanito. Ya, hermanito, esta es la tumba de la mamá. Sí, hermanito. Ponle flor. Ya, mamá, ¿por qué nos has dejado? ¿Por qué nos has abandonado? Ya, mamá, te extrañamos mucho. Mamá, ¿por qué te has ido? Ya que se acerca Navidad. Queremos juguetes, panetones y chocolate. ¿Por qué nos has abandonado? Mamá, queremos juguetes, no tenemos, otros niños tienes. Ya, hermanito, vamos. Vamos. Ya, hermanito, vamos al pueblo a vender mate, a ver si vendemos, vamos. Y me tiran, bolito. ¿Por qué no aguanto, no? No. Hermanito, esto es mate, hay que arrancar para vender y comprarnos chocolate. Es billete, panzón. Sí, hermanito, ya arrancamos, arranca, arranca. Sí, hermanito. Sí. Mira, acá arranca. Arranca, arranca. Arranca, sí. Mira, acá hay, acá hay mucho. Ya. No, pero aquí todo listo. Está ahí. Mira. Vale. Aquí hay más, hermanito. Esto es que estoy vendiendo mucho, ¿no? Hermanito, vamos, ven a vender. Qué hermanito. No. No. Música Mira hermanito ese carro Música Es bonito Hay que yo también empujar Hola niño ¿Te empujamos? Oye niños ¿Dónde se maneja la carro de mi hijo? Ven a jugar conmado Otro le voy a jugar A veces mis cuchillitos han venido Mira que es esa cara ¿No tiene mamá que les bañe? A ver ¿Qué han traído? ¿Para qué han traído esto? ¿Para dónde van a llevar esto? Es que nadie quiere acá Llévense, llévense Pérense, estorba Más los grabbé A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Sí 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 ¡Vamos! Un manito Ok, mira Mira hermanito, acá hay un carro Toma, toma Mira, acá hay un taxi Para ti haces Manito, juega, juega Ya Ay hermanito, no me ni nada Ya se seca navidad No tenemos panito Ni chocolate Ay hermanito, no tengo juguete Ay, tengo hambre Tengo hambre Hermano, hermanito Hermano, voy a guardar mi cochito Ya Ya hermanito, feliz navidad Sí hermanito Ya, ya hermanito, dormimos Ya